Moquehuá, partido de Chivilcoy Lo que están viendo es una plantación de soja Pero la sorpresa es que, al hambre de por medio Tenemos un barrio, un barrio social Donde la gente convive con esto Con estos transgénicos Es algo así como lo que sucedió en el barrio Ponavi de Alberti Barrio Ituzangó de Córdoba Así se vive en un pueblo de la provincia de Buenos Aires La soja y la gente Oscar de Vincenzi, para Alberti Virtual